¿Qué tal cuervos? ¿Cómo están? Bueno, hoy segundo vídeo del día. Esta semana me atrasé un poco con el trabajo y todo lo demás. Traté de ponerme al día con otras cosas y bueno, hoy estoy cumpliendo y estoy trayendo dos vídeos. El primero fue el de la mañana, el de mi participación que voy a dejar ahí con Mario Benigni de ayer a la noche. Es que estuvimos hablando de toda la actualidad institucional de San Lorenzo, pero hoy también vamos a hablar de todo lo que es la actualidad institucional. Pero antes que nada, siempre agradeciéndoles por lo que me están ayudando a crecer. Si ustedes ven el canal lo que es, estamos cada día creciendo más, cada vez somos muchísimos más. Quiero también agradecerles de la siguiente manera. Quiero que me digan si quieren que hable de algún tema en particular y si veo que es algo masivo o si veo muchos comentarios sobre lo mismo o veo que es un tema que es para explorarlo mucho, lo voy a terminar trayendo. En particular, yo sé que ustedes saben que soy abogado y que hablo de esas cosas y que muchas veces me hacen preguntas aisladas por el juicio de tal y el juicio de este. Si quieren que si ustedes tienen alguna duda de algún tema que está rondando en San Lorenzo y yo puedo traerlo al canal, me pueden dejar en la caja de comentarios cuál sería el tema que quieren saber. El otro día vi que me estaban preguntando por el tema del juicio de arquitectos. Bueno, yo puedo buscarlo y verlo. Esta semana subí en Twitter, que ahí lo están viendo en San Lorencismo. Estuve viendo los juicios de San Lorenzo, estuve viendo ver qué es lo que venía pasando. Vi que San Lorenzo, por suerte, se está moviendo. En algunos casos se está empezando a plantear defensas. Pero leí uno que me quise agarrar la cabeza, porque el club que formó a Santiago Bergini nos está intimando por casi el 5% de todas las remuneraciones pactadas con el jugador que, nada, Marcelo Tineri le firmó mucho dinero. Así que bueno, si me quieren dejar algún tema en particular que ustedes quieran que hable, son bienvenidos. Además de comentarme obviamente qué es lo que piensan, porque hoy tenemos mucho para hablar y en particular vamos a hablar de la gira de Arrecedor, ¿no? Que quiero conocer también ustedes qué es lo que piensan en cuanto a esto. Porque Arrecedor está un poquito de gira por canales que siempre le preguntan lo que él quiere que le pregunten. Él está en Teis Sports, está en algunos medios partidarios de San Lorenzo que no le preguntan como le tendrían que preguntar. No soy quién para decirles cómo hacer el trabajo cada uno, porque cada quien sabrá cómo hacerlo, pero me gustaría escuchar un poco más de crítica, un poco más de autocrítica, un poco más de por qué ciertas cosas, o un poco más a la repregunta, porque a veces quedan en la nada las cosas. Vamos a empezar hablando de un poco de lo que él viene diciendo sobre el tema de la pandemia, porque Arrecedor viene diciendo que el problema del fútbol argentino es la pandemia y sin embargo yo no veo que todos los equipos del fútbol argentino estén casi por quebrar como San Lorenzo. Yo no veo la cantidad de problemas por día que se generan en cada equipo como San Lorenzo. No veo fracturas tajantes como las que veo entre Lamens, Arrecedor y Tinelli y cada uno en sus facciones. Esto parece... ¿Vieron Avengers cuando pelearon en Civil War, cuando pelearon Tony Stark cuando peleó contra Capitán América? Parece eso. Parece Iron Man contra Capitán América, muchachos. San Lorenzo es un desastre institucionalmente y yo no lo veo en otros clubes eso. O sea, me parece que es totalmente poco autocrítico hablar de pandemia solamente cuando el problema de San Lorenzo es claramente otro. No serán los cheques impagables que hay, perdón, los cheques rechazados que hay o los contratos impagables que hay. Hay tantas repreguntas para hacerle a Arrecedor que no entiendo por qué no se hace. También me da risa para no llorar obviamente porque no me gusta, no me gusta esto de San Lorenzo, este desmanejo que hay en el club cuando habla de austeridad. Porque me habla de austeridad y me trae a Cristian Zapata y me trae a gusto batalla teniendo otros arqueros. Qué austeridad me están hablando. Qué austeridad están hablando si terminan haciendo cosas que ni siquiera las entendemos. A ver, otro tema muy importante y que termina pasando así como si nada y que ya no quiero hablar más de esto porque también ya lamentablemente, aunque no hubiera querido, me aburrió. Es el tema de los Romero porque no puede ser que en un club, lo hablaba ayer con Mario Benigni en la mesa, en AM810. Y la verdad, no puedo creer cómo se fueron dos jugadores de San Lorenzo que son de selección y encima tenemos que pagarle. Y encima San Lorenzo puso toda la plata que puso para traerlos. De verdad, esto no pasa en ningún club, no pasa en ningún lado. ¿Cómo puede ser que lo permitamos? Y no estoy hablando de salir y romper todo, siempre digo esto, pero ya está. Es como que ya pasó y se normalizó. Y encima San Lorenzo le gana 3 a 0 a Patronato y obviamente yo soy el tipo más feliz del mundo cuando gana San Lorenzo. Pero tenés que escuchar que otros tipos te tratan de... No a mí, digo a todos los que hablamos de la realidad del club, de tira M, de mala onda. Nos hablan cuando le ganamos 3 a 0 a Patronato y se olvidan de todo lo demás. Además, el desmanejo con los romeros fue brutal. Fue brutal. San Lorenzo perdió muchísima plata. Fue muchísima plata. Pongan la excusa que quieran poner. También cuando habla un poco Resigor del tema socios, lo dice con mucho que perdimos casi 10.000 socios. Lo dice como si después, bueno, lo recuperamos y ya está. Es terrible lo que está pasando también. Es terrible y es también por el desmanejo que tienen. No le dan una sola chance al socio de poder tener un beneficio. No nos dan ninguna. A ver, habiendo pagado tanto tiempo sin poder ir a la cancha tampoco. Entonces, son muchos, muchos temas que también se van generando. Y por ejemplo también cuando habla de Paulo Díaz. Cuando habla de Paulo Díaz y dice, bueno, ya veremos cómo arreglarlo. Yo les quiero contar a ustedes que San Lorenzo, con otras cuestiones obviamente, con Tinelli Lamens, le ofreció a Palestino juveniles de San Lorenzo. Y nunca los aceptaron. Y el presidente de Palestino está diciendo que va a buscar que San Lorenzo desaparezca, pero los 2 millones y medio de dólares los van a cobrar. Entonces, digan de una vez seriamente a Resigor, dirigencia, comisión directiva y todos, cómo van a pagar los 2 millones y medio de dólares que se deben por Paulo Díaz. Porque encima te hablan de que van a traer al suplente de Belgrano, cuando San Lorenzo no puede traer ni a Mbappé ni a Wilson Severino de Atlas. ¿Se me entiende? Parece una tomada de pelo, pero hay que decirlo. San Lorenzo no puede traer a nadie hasta que no pague la inhibición. Y después cuando hablan un poco de la convocatoria que hubo el otro día, el lunes. La verdad, el día que se eligió fue difícil para poder ir, porque es un día laborable. Un lunes a las 4 de la tarde. Me hubieran muerto de ganas de poder ir y poder grabar. Pero bueno, lamentablemente, yo trabajo a esa hora y muchos también estábamos en la misma. También un poco como que se reía. Y yo la verdad no me reiría tanto a Resigor, porque pusieron policía. Así que un poco asustados estaban. Y antes de que empiece esa supuesta marcha, hablaste en radio de la red, o no me acuerdo en qué radio grande hablaste, y dijiste que por favor la única marcha que haya sea para apoyar el plantel. Entonces, entonces. Yo entiendo que vos hablás estatutariamente. Entiendo que ayer o antes de ayer pararon la renuncia de Moretti, porque ya se le fue uno, se le va a ir otro. Son creo que 20, y si les renuncian mucho van a tener que llamar a elecciones. Y se va a cumplir lo que dicen los boludos de YouTube y los boludos de Twitter, porque San Lorenzo necesita elecciones desde el día que se fue Marcelo Tinelli. Lo digo con todas las letras, que Marcelo Tinelli se fue. Entonces, las renuncias no son broma para la comisión directiva. Por eso es el apuro en, por más que a Moretti no se lo venga a nadie, por más que Moretti haya pedido traer, no sé, a Copetti, a Arboleda, a Gorocito como de té, no haya querido que se haya en los Romeros. Por más que al equipo no le hayan cumplido nada, que no tengo ni idea de Moretti, la verdad. No sé, porque entiendo que es hombre de Tinelli, la verdad no sé bien. Pero bueno, hablo un poco de la interna. En realidad el tema es que no renuncie más nadie porque me renuncian más. Y acá se llama elecciones y los boludos de Twitter tienen razón. A ver, a mí no me interesa tener la razón o no tener razón. Me interesa ser Lorenzo. Y yo, no sé, sospecho mucho de los intereses que hay por detrás de querer quedarse a toda costa en un club al cual lo comprometieron. Lo comprometieron de todas las maneras posibles. Y acá voy también con otra cosa que dijo Arrecedor analizando un poco, ¿no? Porque Arrecedor dijo que el plan es en un año regularizar a San Lorenzo Almagro. Yo creo que a San Lorenzo lo dudaron por mucho más tiempo que eso. Y también se tomó el tupé al final de la nota con Tice Sports el 30 de agosto a Arrecedor de decir que la idea era ordenar el club para volver a Oedo. Eso me dolió bastante. Eso ya a mí me dolió bastante porque yo ayer lo dije también en el programa de Mario Benigni y lo vengo diciendo también en muchos videos, diciendo que con tanta deuda, con tantos contratos impagables que firmaron, con un club comprometido, San Lorenzo, se le complica más la vuelta a Oedo, se le complica más construir una cancha. Y tampoco veo que hayan pedido el permiso de demolición, ¿no? Tampoco veo que haya un proyecto sustentable para el tinglado de Avenida La Plata. No veo que haya proyectos para la venta de eso, que es mucha plata. No veo nada. No veo nada. Entonces, más allá de lo económico, de lo que se puede llegar a hacer, no se hace. De lo que se podía hacer, no lo hacía la legislatura. Porque se tardó un tiempo y era como el colchón donde descansaban. Hoy San Lorenzo tiene la posibilidad de construir y nos mueve un pelo. Es la realidad. Y encima tenemos que escuchar que quieren ordenar el club para volver a Oedo. Ustedes fueron los que comprometieron al club de la manera que lo comprometieron. Entonces, nada, me puedo extender muchísimo con este tema. Pero hay que pagar las cocheras de Carrefour. Hay que pagar también a los de una ciudad para que construya las escuelas en Oedo, que nos comprometimos por la ley de rezonificación. Era con transportación que tenía que dar San Lorenzo Almagro. Pero, entonces, la verdad, cuidan muy poco al club. Cuidan muy poco al club. Así como esta semana, perdón, la semana pasada que pasó, a San Lorenzo le terminaron robando las copas. Y bueno, ahí está. Entonces, es como que van pasando las cosas y van pasando y van pasando y todo sigue igual. Pero bueno, ganamos 3-0 contra Patronato. ¿Se entiende la gravedad de San Lorenzo? ¿Se entiende la gravedad? Son copas que ganamos con sangre, sudor y lágrimas. ¿Que no tenían por qué ser robadas? A ver, yo justo ayer leía la nota de Oedo Vengo. Y nada, la verdad me pareció muy interesante que hablaba justamente de estas copas y estos trofeos. Y decía justamente, ¿por qué robaron las copas? Y claro, decía la nota de Oedo Vengo, porque las cajas del club ya están vacías. Entonces, me parece que más allá de que haya sido alguien de afuera, quien cometió ese delito, quien delinqueó y robó, ¿dónde está la seguridad del club? ¿Dónde está la seguridad del club? En fin, la verdad que la interna dirigencial de San Lorenzo me parece que es grave. Me parece que cada día que pasa San Lorenzo está un poco más lastimado. Que podemos ganar 3-0 contra Patronato, podemos perder 4-0 con Unión, podemos perder contra Talleres o podemos impostar contra Arsenal, que la situación económica es la misma. El compromiso del club, lo comprometido que está el club es el mismo. Yo siento que con su billetera no hubieran hecho lo mismo que hicieron con los hermanos Romero. Y no es porque esté llorando a su hermano Romero, estoy llorando la plata que perdió San Lorenzo. San Lorenzo perdió mucha plata. Algunos me van a decir, no podía salir de otra manera. Hay muchas maneras para salir. Hay muchas maneras para vender a un jugador. Más por dos jugadores que pusiste mucha plata y que tienen vidriera internacional. Pero como no es su plata, y la plata después la pierde San Lorenzo Almagro en mayo del 2022, ¿qué importa? Si la plata es de San Lorenzo, ¿qué importa? Entonces, este es un poco el análisis institucional que hago de este San Lorenzo y de los dichos de Horacio Raselgor de esta semana. Para terminar, Paolo Montero ayer paró para el equipo contra Platense, el mismo once que jugó contra Patronato este fin de semana. Así que irá con Torrico en el arco, Herrera, Peruxi de Stopper de vuelta, Zapata Donati, por izquierda irá el chico Fernández Marcau, vamos Fernández, Ortigosa irá con Rosané, y arriba irá el tridente de Ubita Fernández, fue Disanto y Ceruti. Para vos, ¿quién debería usar la 10 y la 11 en San Lorenzo Almagro? Yo por ahora la 10 la dejaría vacante, la 11 que la agarre el que quiera, pero la 10 yo por ahora la dejaría vacante, que se la vayan ganando. Puervo, si te gustó el video, dale like, suscríbete que es totalmente gratis, y nada, comentame qué pensás del video. Hasta el próximo video.